Probar y Ved Historia de hoy El Sobre Recibí una llamada de emergencia. Tenía que ir en rescate de una persona. Subí al avión y emprendí el vuelo. La mañana estaba muy hermosa. Había luz, había sol, estaba todo claro. Pero a la mitad del vuelo, el clima cambió. Se empezaba a hacer un suelo. Y un viento fuerte y el avión me llevaba para un lado y a otro. Y empezó a caer unos rayos, unos lámparos. Había fuerte tormenta. Yo tenía que tomar una decisión. O regresar a la base o continuar para ir a salvar a esa persona. Me gustaba mucho oír las historias que el pastor Rascón me contaba. Me imaginaba viviendo todas aquellas experiencias, a pesar de sentir cierto miedo en algunos momentos. El sueño de ser piloto y poder volar con los pájaros ocupaba mi mente, siempre que recordaba las aventuras del pastor. Los años pasaron y me gradué en teología en la Universidad de Montemorelos, en México. Y recibí un llamado para ser pastor en la ciudad de Ensenada, México. Ya había formado una familia con mi esposa Elvia y nuestro hijo Eben. En ese tiempo, surgió la oportunidad de estudiar una maestría en divinidades en la Universidad de Andrius. Fueron cuatro años de mucho sacrificio para toda la familia para lograr pagar los estudios. Innumerables milagros sucedieron con nosotros, los cuales comprobaron la protección de Dios en nuestra vida. El nacimiento de nuestra hija Amy fue una bendición divina y trajo más felicidad para todos nosotros. Sin embargo, yo aún soñaba en ser un pastor, piloto, misionero, aviador, para servir como misionero donde quiera Dios nos enviara. Después de concluir la maestría, ingresé en un curso de piloto de aviación comercial en la misma Universidad de Andrius. Durante tres años, recibí instrucciones de los mejores profesores de aviación comercial, pilotos profesionales con mucha experiencia, y pude concluir todos los créditos y horas de vuelo necesarias para graduarme. Al transcurrir el curso, también recibí capacitación en mecánica de aviones, y esa formación sería fundamental para que recibiera el llamado que tanto quería. Poco antes de rendir mi último examen para la obtención del certificado de piloto, fui a la oficina del examinador designado para hablar con él. Un gran sueño es ir a Papua New Guinea, pero en mi mano tengo una respuesta para ti. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.